Música Como familia me están poniendo el cemento en la parte de atrás del patio Que es algo que yo necesito porque si no el fanguero que va a entrar para dentro de la casa sería increíble Yo no he caminado para allá todavía, vamos a entrar juntos Todavía no se ha empezado a echar cemento parece Están preparando, están preparando Lleguenme en el momento adecuado, ahora les voy a enseñar cuando empiecen a echar ¿O no? ¿Estoy hablando mierda? Ya está, ya Que rico Miren para acá caballero Yo pensé que no estaban haciendo nada porque estaba arrancando la máquina aquella Pero no, ya está Ya está aquí ya Ahora sí Ahora sí, esto es bien importante Ahí está el hombre Ese es el rey de cemento, lo mejor de precio que he visto en mi vida porque todo el mundo los precios eran Tremendo precio Y vamos a ver, te vamos a un ratito pero como podrán ver está quedando bonito Vengan para allá Dímelo México Buenos días Buenos días brother Está quedando bueno, está quedando lindo Ya estoy contento, estoy contento caballero Muchas personas a lo mejor dirán, no Ricky pero si tú dices que ahora estás medio corto de dinero que estás haciendo esta parte Para mí esta no es una súper prioridad pero es tremenda prioridad porque si yo arreglo el piso de la casa y arreglo todo y dejo estar en tierra así Cada vez que aquí se saca el patio y entre va a acabar con la casa, va a acabar con el piso que voy a poner de vinil, va a acabar con todo Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerme la raguini como dicen por ahí y poner el piso ligado por lo menos aquí atrás Yo quisiera poner adelante, poner allá, hacer el dragway Es un puludo Vamos a seguir caballero ¡Suscríbete! 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 Esto no es para negocios, ni para venderlo mañana, no está para morirme aquí si Dios quiere. Dios quiera. Esto es calidad señores, miren para acá, está quedando esto, miren qué lindo está quedando eso caballero, miren que tocado, ya que ya está matado, que entienden la diferencia, miren para acá, para acá que es más rough, más feo, ya está más lisito, más bonito. Este es producto mexicano, no, producto cubano y mexicano, porque cubano es el socio y es México. Yo tengo solo y agua aquí. Sí, pero el toro es para el sol. Ah, ya, ok, ok. Muchas gracias, papi. Ok, pues. Ahorita cuando te pierdan, estamos bien. Cuando quieras, aquí está, la puerta está abierta. Bueno familia, aquí les voy a enseñar cómo está el concreto dos meses después del trabajo. Yo quise esperar porque dije, quiero ver si este está bien hecho, si no se raja, si se acumula agua, cosas raras así. Y esto está perfecto, les quiero enseñar cómo quedó y ahora no se pide en el reguero, porque estamos pintando en los tiempos libres por la tarde, estamos pintando un ratico lo que es las paredes. Fijan, este hecho todavía no está pintado y todavía falta mucho por hacer, pero tenemos tremendos regueros por eso aquí, pero miren. Las manchas y eso son cosas de nosotros, la pintura y eso, porque este piso lo vamos a pintar por ahora. Y a lo mejor en un futuro le vamos a poner el osa o algo, sabrá Dios, pero ahora mismo pinturita y va a que chifla. Pero bueno, miren, el concreto, ahí está firme, sin una rajadita, por supuesto ellos le hicieron las líneas que se le hace a los concretos para que no se raje. Pero todo hasta ahora, súper, súper nice, caballero. Dos meses después, se los recomiendo mil por ciento. Si ustedes necesitan concreto para la casa, en algún lugar, de verdad deberían llamar a Jesús, porque los precios de él, yo llamé mucha gente, mucha, mucha gente. Y los mejores precios, caballero, cien por ciento. Para que tengan idea, la diferencia en precio con el precio de Jesús, con los precios que yo llamé, eran, sin exagerar, dos mil y tres mil dólares más arriba de lo que me cobró él. El trabajo está buenísimo, dos meses. Ahí está el concreto perfectamente bien y no tuve problema. Aparte de eso, después los volví a llamar y les mandé a hacer el concreto para la casita. No van a poder ver mucho, porque tengo toda la basura esa que botar allá. Pero bueno, esto es diez por ocho o doce por, o ya ni me acuerdo ya. Pero es un concretico que se puso por aquí, que no voy a poder enseñar mucho, porque tengo una pileta de eco. De este lado hay cosas que botar. Pero bueno, ya el concreto aquí también quedó, a ver si lo puedo enseñar por aquí trae un poquito. En las orillitas nada más lo que van a poder ver. Pero ya aquí terminamos ya y quedó bien bueno, bien bueno. Ahí está firme, sin ninguna rajadura, ninguna cosa rara. Pero desgraciadamente ya no lo puedo enseñar porque está tapado y ahí tengo mucha basura. Y está la casita arriba, por supuesto. Pero todo lo demás que estoy enseñando aquí, cabrón, ni una cosa rara, ni una rajadura rara, nada cómico, nada. ¿Qué pasó aquí? No, no, todo perfecto. Yo aquí, como ustedes saben, yo les recomiendo solamente a personas que yo confío. Gente que le van a hacer el trabajo bien y gente que no los van a estafar, que es lo más importante. Cualquier persona que ustedes vean que yo estoy recomendando aquí, son gente que por lo menos a mí me han quedado muy bien. Gente que yo conozco, gente que me han recomendado, gente que conoce y cosas así que funcionan y que no le van a hacer una basura. Pues nada, ven para allá. No se fíen en el reloj. Estamos pintando ahora de blanco. Esta, la casa es ese color mostaza camelitza, verdad Dios. Y la estamos pintando de blanco poco a poco. Mi esposa es la que más ha pintado, esta parece y la pinté yo. Mi esposa pintó más el otro lado. Aquí me regalaron piedra cantidad y puse piedras aquí. Aquellas losas las tenía que me había regalado hace mucho tiempo. Y ahí íbamos preparando. Ven para acá, al otro lado, le hicimos algo parecido. Pero miren que bien ese concreto, claro, que rico. Esto fue algo para mí una prioridad muy grande porque si no ponía el concreto este, todo, cada vez que se caminaba acá afuera íbamos a entrar tierra para adentro y es una locura. Ya el patio no es un monte. Estamos ya, ya estoy ya sembrando mis matizcas y mis locuras poco a poco. Ahí ya emparejamos. Esto aquí hay una montaña de tierra que la sacamos lluvia linea. Ahí me ha ayudado cantidad. Todo eso allá atrás lo hicimos nosotros poco a poco. Eso ha tomado mucho tiempo, pero poquito a poco tenemos arreglado eso allá atrás. Pusimos piedra, pusimos bloques y las matas mías de mis locuras. Esto es otro video que les voy a enseñar después de ustedes bien pronto del pozo. Esto es una de las mejores invenciones que he hecho en mi vida aquí. El pozo que puse. Después les voy a recomendarles, muchachos. Les voy a enseñar todas las cositas. Y esto es la otra parte que hicimos aquí en la casa. Les puse esta cosita plástica que compré en Amazon. Alrededor. Puse piedra. Porque aquí lo que pasa es que cuando llueve todo el agua que cae en el techo. Lo que forma ahora una locura. Entonces ya el agua cae en su piedra. Y como aquí mayormente el sombra. Aquí voy a poner algunas matas de malanga. Tengo una ahí. Tengo otra allá. Y voy a poner dos más. Pero eso es poco a poco. Poco a poco caerlo. Lo próximo que van a ver es la cerca que hice. Y queremos cambiar esa cerca también. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco lo voy a enseñar. Tengo aire acondicionado nuevo. A la ayuda de todos ustedes que he podido hacer esto. Si no, no se pudiera. Pero una vez más señores. Jesús. Si lo necesitan. Si necesitan poner concreto en la casa. Se los recomiendo 2000%. Sin problema ninguno. Sin miedo. Llámelo. Que si puede hacerlo. Si no está ocupado. Y el precio le conviene. Métanle. Que no tienen ningún tipo de preocupación. Ni nada raro. Nos vemos en la próxima mi gente. Bye bye. No.